El camino no será fácil, ya que los mejores luchadores de World se enfrentan en la batalla real. Solo uno quedará en pie. ¿Quién ganará? Lo sabremos hoy aquí en World Super Lucha. Hoy hablaremos del evento de la WWE en Quito, con importantes declaraciones de nuestro gerente general, Hugo Sabinovich. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa World Super Lucha, los 60 minutos más explosivos de la televisión ecuatoriana. J.C. Dierte y a mi lado el más grande conocedor de la lucha libre a nivel mundial, Pocho Renela. ¿Qué tal Pocho? ¿Cómo estás J.C.? Bienvenidos. World Super Lucha empieza en este momento con una pelea en desventaja, mi amigo. Pain Master haciendo su entrada espectacular, marca de fábrica. Va a ser pareja nada más y nada menos que con Adel para enfrentarse a Dila el Bárbaro. La verdad que van a tener una pelea bastante difícil estos dos caballeros que más que nada buscan ser en algún momento campeones extremos. Así que es cosa rara. Hace un par de semanas atrás Pain Master ya tuvieron una pelea fantástica en la cual Adel salió victorioso. Ahora hacen pareja, unen fuerzas para enfrentarse sin duda alguna al más poderoso luchador aquí de nuestra roster de World Super Lucha. Nada más y nada menos que Adel el Bárbaro. Pocho, el futuro de estos señores está bastante complicado. Aquí en J.C. tal como tú lo dices en nuestro roster o en nuestra plantilla completa de luchadores de World, no hay uno más poderoso que Adel al Bárbaro. Es más, Adel causa tanto terror en la gente aquí World que estamos escuchando que ni siquiera su manejadora, la que estamos viendo aquí que entra al lado del Dory Búnico, lo puede manejar, no lo puede controlar, está poniendo peligro el puesto aquí de Dory Búnico. Dory Búnico está jugando su puesto aquí. Así es, Pocho. Y si te encuentras en la entrada de Atila, pues lo que fue uno separadito. Atila por un lado y Dory Búnico por otro. Pero bueno, ahorita Atila tiene quizás un reto bastante importante, una lucha de ventaja por estos señores. Cuando la pelea está a punto de empezar, cuando vemos ahí a estos señores fuera de ring como que armando su estrategia para ver cómo pueden empezar y cómo pueden hacerle daño a este gran... ¿Qué es lo que tú crees, JC, que deben hacer estos dos luchadores para poder sobreponerse sobre este gigante, sobre este verdadero monstruo? ¡Uy, uy, uy! Pensar un poquito en estos señores. Deberían tratar de atacar sus extremidades inferiores para que este señor se vea un poquito debilitado. Pero mira, la gente igual reacciona a favor de Atila porque sabe que es uno de los más poderosos y es uno de los que más espectáculos da. Así es, empezando y con todas las ganas, con dos patadas y acusas tremendas al rostro de los luchadores. O sea, tal como tú lo dijiste y lo predijiste, JC, es atacando las extremidades inferiores. Un gigante en el piso. No es tan efectivo como cuando está a pie. Así es, mi hermano. Así que vamos a ver. Estos señores parece que se quieren complementar de muy buena manera. Hacerle daño a Atila y prepárate porque el próximo podría ser tú y Skate. Bueno, eso vamos a ver muy bien. Mira esa machetazo de piernas con giro de Pain Master. Muy bien conectando sobre la pierna de Atila que yace en el piso. No se puede levantar todavía. Está buscando una base vertical tratando de ponerse de pie. Lo ha logrado, pero recibe sendos derechazos y golpes de parte de Pain Master. Ideales. Así es. Yo vuelvo y repito. Estos señores, yo no les quito nada a Pain Master. Son grandes luchadores de la división extrema. Son bien acróbatas y tienen movimientos sensacionales como el que vamos a ver a continuación. Parece que se juntan de buena manera. Mira ese machetazo de pierna doble y reforzado también. Muy bien. Están utilizando las maniobras dobles. Hades y Pain Master. Y creo que están preparados en este momento. Lo está levantando Hades. Lo tienen una especie de gori especial. A Pain Master. ¿Y qué es esto? Y lo transforma en un gori bombazo. Muy bien que cae sobre Atila y se viene el toque de espalda. Pero mira esa reacción de Atila. Todavía tiene mucho poderío. Vamos a la repetición. Fantástico ese gori bombazo de Hades y Pain Master sobre Atila. Pero solamente la cuenta llegó a uno. Yo solamente les digo lo siguiente. Yo aplaudo las intenciones que tiene Hades y Pain Master. Pero tú no le puedes ganar a Atila de esa manera. Quizás tendrás que debilitarlo un poco más para poder llegar al conteo 3. Es un poco difícil porque la verdad que Atila Alvaro es un poderoso luchador. Y Pain Master y Hades pues tratan de hacer lo posible para poder derrotarlo. Un poco complicadito. Pero bueno, vamos a ver. Existen los milagros, mi estimado amigo. Bueno, tal como tú lo dices, tal vez fue muy temprano. Ese primer toque de espalda no estaba lo suficientemente comprometido Atila como para lograr la victoria. Y mira eso, desde la tercera cuerda se lanza con todo Pain Master y castiga la rodilla de Atila. Y Hades lo remata también. Ay, ay, ay. La verdad que la está sufriendo bastante Atila. Pero yo solamente una cosa le digo. En el momento que Atila reaccione, vamos a ver qué estrategia puede usar Pain Master. Claro, ahorita están atacando, llevan la delantera. Pero en el momento que vean la adversidad, vamos a ver qué solución pueden encontrar estos dos señores. ¿Qué se escucha de la gente, Pucho? Así es, eso se te iba a decir. Tiene fanaticada cuando Pain Master conecta con un DDT y remata a Hades con un pedazo. El público aquí de la Bel Jiménez parece que está apoyando a Atila. Tiene su fanaticada Atila. Por más que es uno de los grandes rugos, uno de los grandes villanos aquí en World Super Lucha, tiene su fanaticada ahí. Pain Master en la tercera cuerda. Viene ataque aéreo. Ay, ay, ay. Vamos a ver lo que propone. La gente igual también la apoya a Pain Master de Hades. ¿Qué se viene, Pucho? Pero mira, es un plancha zapito y la cobertura se viene inmediatamente. Y solamente llega uno, el árbitro Santiago. Solamente cuenta uno. Impresionante todavía el poderío y la fortaleza de Atila Alvaro. Así es, nos estamos dando cuenta de sin duda alguna que este señor es un verdadero campeón sin corona como es Atila Alvaro. Y Atila, aquí mi estimado amigo, yo sé que se va a poner, se va a resentir con el comentario que voy a decirle. Pero Atila, aquí parece que tiene más fanaticadas que usted aquí en la Bel Jiménez. Bueno, eso puede ser, Atila. Mira esa relación. Oye, oye, oye. Cómo empuja a los dos, tanto a Pain Master como a Hades con las piernas. Pero ves tú, todavía está bastante débil. No se puede poner en pie y eso se aprovecha Pain Master para rematarlo un poco más. Así es. Y ya saben, WarFans, visitar nuestra página web www.war.se. Donde te puedes enterar de toda la mejor información de la mejor lucha libre del mundo. Y obviamente de la mejor empresa de lucha libre como es War. Y de nuestras empresas aliadas como la RXW y como la IW de Puerto Rico. Nos vamos a una pausa y seguimos con más de War Super Lucha Pocho.